¡Espectáculos! De algo que está causando indignación Y que bueno, ya todo el mundo sí está defendiendo y demás Pero el punto, desde mi muy personal punto de vista Es, tampoco hay que permitirlo Eso es, ahora sí que la ofensa es tuya Desde el momento en el que la recibes, ¿verdad? Por supuesto, esto y más información Son los espectáculos ¡Córranme, Adriana Fonseca! Vengo saliendo, vengo saliendo de un casting El tipo me sacó del cuarto De una manera muy humillante No puedo creer que estemos viviendo Racismo tan fuerte en estas épocas ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sí, ahorita que dije córranme a Adriana Fonseca Me refiero a que corrieran la imagen No, no, no No nos vamos a poner mal onda también con ella, ¿verdad? Oigan, bueno, pues vámonos con el resto de la información La película, sí, que tendrá precuela Hasta el 2020, digo Para que ya nos... y los chamacos ya van a estar en... Las niñas ya van a estar en la fiesta de los 15 años ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver esto ¿Listo, muchachón? ¡Ya! ¡Completamente listo! Ahora resulta que la cinta animada Zinc Tendrá una segunda parte que llegará a la gran pantalla En las navidades del 2020 Al menos así lo informó el día de hoy Un portal hollywoodense Zinc, que por cierto se estrenó hace un mes en los Estados Unidos Ha recaudado hasta la fecha cerca de 430 millones de dólares En todo el mundo Cuando su presupuesto ascendía a 75 millones de dólares De acuerdo con los datos ofrecidos por este portal ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias ¿Tú cómo estás? Y si quieren ser estrellas y ganar 100 mil dólares Más vale que estén listos para trabajar Como jamás habían trabajado en su vida Sí, eso estuvo mal ¿Dónde está Johnny? Él no está aquí ¿Dónde estabas? Estaba en un ensayo Lo siento, pero no quiero estar en tu pandilla Quiero ser cantante ¿Cómo terminé con un hijo como tú? El cantante español Enrique Iglesias presentará a nivel mundial Su nuevo sencillo Súbeme la Radio Esto será el próximo 24 de febrero Y de manera simultánea lanzará su respectivo video grabado Desde la Habana, Cuba El tema fue producido por Carlos Paucar Y escrito por Enrique Se trata de una nueva colaboración con el cantautor cubano Desemers Con quien Enrique ha escrito Bailando, loco, el perdedor Cuando me enamoro, lloro por ti No me digas que no, ayer, entre otras Las compañías Marvel Entertainment y Square Enix anunciaron el día de hoy su proyecto ambicioso Llamado The Avengers Project Una serie de videojuegos ambientados en la millonaria franquicia A través de YouTube, ambas empresas presentaron el avance En el que solo se hacen referencias a los principales integrantes de los Avengers Pero eso sí, no dan detalles técnicos de los videojuegos En la descripción se reveló que el proyecto estará formado por varios videojuegos Que serán lanzados a lo largo de los próximos años Hasta aquí la información del espectáculo Tenga usted una excelente noche Cuídese mucho Y señor Olvera, ¿de aquí a dónde? Porque yo regreso contigo del otro lado del estudio Buenas noches Espectáculos